Empezamos la rueda de prensa, vamos a empezar con unas valoraciones del partido. Bueno, pues creo que la primera parte, el equipo, ya no la primera parte sino durante todo el partido, lo más importante es que hemos mantenido nuestro modelo de juego, nuestra forma de jugar, hemos sido nosotros mismos, pero sí que es verdad que quizás la primera parte nos ha faltado un poquito más, sobre todo de presión tras pérdida, de agresividad en esas acciones cuando pierdes balón, en esa circulación a lo mejor un poco más rápida, pero en conceptos generales creo que, bueno, teníamos el balón pero tampoco, a pesar de estar jugando al modelo de juego que nosotros practicamos, tampoco estábamos haciéndole daño al rival porque nos estaba faltando profundidad y, bueno, creo que tampoco estábamos sufriendo en exceso porque nos enfrentamos a un rival que durante su competición, su liga, estaban manteniendo un 60-80% de posesión en los partidos y al quitarles nosotros el balón, a disponer nosotros de él, pues creo que ellos lo han notado y prácticamente sin crear las ocasiones de gol nos hemos ido al descanso 0-2, dos acciones aisladas, una además con muchísima mala suerte, que es el segundo gol, que es un despeje que, bueno, es una acción desgraciada 100%. Y luego la segunda parte, yo creo que hemos corregido cosas en el vestuario, que hemos además tenido la fortuna de marcar muy pronto, nada más empezar y hemos seguido, pues, siendo el hospitalet que se está viendo en la liga, siendo el hospitalet que se vio el año pasado, pero sí que con esa agresividad que comentaba antes de más, con esa presión tras pérdida más intensa, el equipo más alto y sobre todo con balón, que yo doy, o hago hincapié mucho en eso, con muchísima más agresividad con balón, circulando más rápido y teniendo más profundidad, que creo que es la clave entre la primera y la segunda parte, ¿no? No solo tener el balón por tenerlo, sino haciéndole daño al rival a las espaldas y hemos tenido para hacer el 2-2, hemos tenido para hacer el 2-2 un par de ocasiones, podía llegar y luego los últimos 10 minutos, pues ya lo que suele pasar en estas eliminatorias, que ya vas a tumba abierta, ya nos hemos quedado con línea de 3, estábamos con 3 delanteros referencias arriba y en el minuto 45, pues en una contra, han hecho el 1-3, que han matado el partido y en tiempo de descuento el 1-4 y la eliminatoria, pues, ha ido para ellos, pero para nosotros era muy importante lo que habíamos comentado en la previa, que a pesar de ser un equipo de superior categoría y además de ser un equipo que le gustaba tanto tener el balón, pues dos propuestas parecidas, pues imponernos a ellos a través del balón y en ese aspecto me voy satisfecho a la hora de haber podido mantener nuestra propia identidad con un rival de categoría superior y luego, pues como staff, como jugadores, el competir con jugadores de mucho nivel, que nos hace crecer, nos hace mejorar y nos hace, pues, continuar en esa línea de progresión que tienen estos jugadores, que siempre lo digo, lo digo muchas veces en la victoria o siempre la victoria, pero hoy me gustaría recalcarlo en la derrota, que se merecen todo lo bueno que les pase porque cada día son mejores, hoy han tenido contra un rival de categoría superior otra vez la personalidad suficiente para hacer su fútbol y siguen creciendo, siguen creciendo mentalmente, creciendo en los duelos, creciendo en la intensidad, creciendo en el ritmo de balón y esto seguro que les sirve de aprendizaje para seguir creciendo en sus carreras y seguir mejorando. Vale, pasamos ahora a la ronda de preguntas. Selgy Esparza, de Televisión de Hospitalet, pregunta si crees que se ha visto reflejado el trabajo del equipo en el terreno de juego. Sí, no solo el trabajo del equipo del plan de partido hoy contra el Almería, sino el trabajo que hacen, pues, día a día los jugadores en los entrenamientos para continuar con este modelo de juego y es lo que comentaba cuando estaba un poco, pues, explicando lo que había sucedido en el partido, que una de las notas positivas es que se ha visto reflejado en el terreno de juego la identidad que tenemos y que somos como equipo. Vale, y Gerard Fermín, de área de penalti, pregunta que qué le ha faltado al equipo para empatar o para ganarlo el partido. Pues, yo creo que en la primera parte profundidad y en la segunda parte acierto en las dos o tres acciones que hemos tenido y seguramente si hubiéramos tenido acierto en esas acciones de la segunda parte, pues, hubiéramos jugado un nuevo partido, el partido hubiera cambiado con el 2-2, pero como eso no ha pasado, tampoco sé lo que hubiera pasado después. Vale, y por último, para Kim, de Raku, pregunta que si estás satisfecho con la imagen que ha dado el equipo hoy en el terreno de juego. Pues, estoy muy satisfecho, como he comentado antes, sobre todo por mis jugadores, por la personalidad que han seguido mostrando, porque han vuelto a mantener su identidad de juego, a creer en una idea de entender el fútbol y a dominar a un rival de categoría superior en cuanto a juego, aunque no en cuanto a goles, y entonces me voy muy contento en ese aspecto. Vale, perfecto. Gracias. Gracias.